Punto de partida, visitó y conoció en detalle una de las siete maravillas del mundo que se encuentra en nuestro país. Estamos hablando de las Cataratas del Iguazú y hoy las conocemos juntos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al Parque Nacional Iguazú. Mi nombre es Yamila, estamos acá haciendo una presentación para el canal 10 de Córdoba con mi amigo Beto, que estuvimos paseando hoy por las Cataratas. Como ven, un día soleado, de mucho calor, muy lindo. Las Cataratas del Paseo en sí consta con unos circuitos divididos en Garganta del Diablo, circuito superior, que es lo habilitado al momento. Y bueno, el circuito inferior, que también ahí está en proyecto de ver si lo pueden llegar a habilitar otra vez en muy poquito tiempo. Bien, Beto, yo soy guía acá del Parque Nacional. Como ves, pertenezco a la empresa de Caracol, que es una de las agencias de Iguazú. Y nosotros hacemos un día completo en Cataratas. Cataratas es full day. Venir a pasar un buen día, recorrer las pasarelas, ver los saltos de las Cataratas, ver animales. La pandemia, justamente, como ven ahora, recién de a poquito va retomando al turismo. Para suerte nuestra, que estamos aumentando un poquito cada vez más. Este fin de semana vino muy bien. Que hemos llegado a tener ayer casi 5.000 personas visitando el parque. Que justamente el límite ahora es 5.000 personas por día, que es justamente por la pandemia. Y bueno, la temática del parque justamente funciona a través de ir acompañados de un guía para hacer el recorrido del parque. De esa manera, bueno, van acompañados, reciben información y se organiza un poquito más lo que es el recorrido del Parque Nacional. Gracias a vos, Beto. Gracias por todo. Gracias.